Música Hola Scrapadictas, bienvenidas de nuevo a Scrapadictas canal Y bueno, este, rápido, rápido vamos a pasar al tema, a lo que vamos, a lo importante, verdad Que es, de que se trata el tutorial Bueno, vamos a hacer un mini sobrecito Digo mini porque vean el tamaño, o sea, yo si tengo manos grandes, verdad Pero igual, el sobrecito es pequeñito El sobrecito mide, déjenme que les diga, a ver si encuentro una regla El sobrecito mide más o menos 4 pulgadas por 3,5 Entonces es un sobre pequeñito, pequeñito, claro que por la parte de atrás está pues abierto Y que puse aquí adentro, puse embellecedores hechos por mí Así es que esta es una manera súper, súper padre de este Colocar nuestros embellecedores, muchas veces hacemos embellecedores y no sabemos cómo acomodarlos más que la típica forma de ponerla en una bolsita Así es que bueno, esta es otra manera porque están sueltos, no están en bolsas ni nada, están sueltos los embellecedores Este, de hecho son súper poquitos por lo mismo el tamaño Este, yo puse un popotito De hecho, de un popote saqué dos niñas porque para que quedara de la altura necesaria Hice, hice dos Miren Entonces Vamos a utilizar súper poquito material Hice, bueno este otro embellecedor que ya les he mostrado antes Que tiene un checker También una de mis mariposas que siempre me gusta incluir que tienen este corte así como frames, como de fraquillos Este marquito que yo hice viendo los marcos de Maggie Harps También de esto les hice ya un tutorial niñas Si no está aún en el canal, muy pronto va a estar Para que ustedes vean cómo los hice Y le puse unas tarjetitas Unas tarjetitas Así es que a ver Son cinco tarjetas, dos, tres y cuatro embellecedores Aquí aún, todavía podemos colocar un clip Un clip decorado niñas O sea que podrían ir muy bien fácilmente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cositas hechas por nosotros Yo este, no he alterado ningún clip Pero, miren, ahorita se lo ponemos Vamos a alterarlo De todas maneras Así es que bueno Eso será el tutorial de hoy Es, bueno, supongo que todas ustedes saben cómo hacer sobres, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo en video Para los que nunca hayan hecho uno Bueno, yo lo voy a hacer con una herramienta Pero, chicas, en internet hay muchos, muchos tutoriales y moldes Para poder hacer este sobrecito sin necesidad de ninguna herramienta Así es que bueno Así es que bueno Esta es nuestra Ahora les mostré la decoración Es súper sencilla Puse este ¿Qué es qué? Listón de pomponcitos Una roseta que yo hice Le puse dos stickers Dos tiritas de washi Tres gemitas Y listo Es pequeñito Así es que es fácil decorarlo Pero vean qué padre está O sea Digo yo que en un Happy Mail Se vería súper lindo Así es que bueno Yo voy a utilizar esta herramienta, chicas Que yo acabo de comprar Este De hecho en un haul de compras se las muestro Nada más que aquí dije Bueno, vamos a abrirla Y vamos a hacer un sobrecito Con ella Esta es la Mini Punch Mini Envelope Punch Board Aquí está el nombre Por si ustedes están interesados Ok Entonces Yo lo que hice fue tomar Un papelito De tamaño 6x6 Voy a utilizar este De Gorgeous Porque Este sobrecito Lo voy a enviar a una chica Que me encantan las Gorgeous Entonces yo busqué Entre las cosas Y encontré este papelito Y viene con esta Como guía Para Hacer los sobres Vienen pulgadas Y vienen centímetros Yo trabajo Con pulgadas chicas Pero si ustedes Trabajan en centímetros Bueno Está súper bien Porque aquí viene también Entonces yo voy a hacer Un sobrecito Perdón Un sobrecito Más pequeño todavía De los que vienen aquí Y aquí vienen las medidas ¿Sí? ¿Sí? Este viene Desde un sobrecito Que sería para una tarjeta De 1x1 Hasta Una tarjetita De 4x4 La tarjeta La tarjeta chica Sería lo que cabe Dentro del sobre Y esto de aquí Paper size Es la medida Que tenemos que cortar Nuestro papel Y el scoreline Es donde vamos a marcar Que aquí está Yo ya corté Mi papel Lo corté a 5 7 octavos Solamente quité 1 octavo Del papel Y voy a marcar Dobleces A 3 1 octavos Sí Entonces ya me va a quedar Mi sobrecito Como les había dicho De 3,5x4 Pulgadas Este tablito Está súper pequeñita Y vean el huesito O sea Está hermoso Vean chiquitito Yo cuando lo vi Dije pues voy a traer Un huesito Normal Porque pues ahí cabe Pero no vean Qué bonito Está Me encantó Bueno Ya este Tengo mi papel Pero voy a verificar Que esté bien A la medida 5 6 Y 5 7 octavos Esa es mi bocina Que siempre Se apaga Justo cuando estoy grabando Entonces me dice Que hay que marcar A 3 1 octavos Y entonces Colocamos el papel No sé si ustedes Alcancen a ver Aquí Creo que A ver Bueno Ahí 3 1 octavos Voy a mover Un poquito Marco Y perforo Y así chicas Lo voy a hacer Por las 4 esquinas La segunda doblez Por la segunda Perforación Nos vamos a ir Con esta Pestañita Ahí vamos a Poner La línea Que acabamos De marcar Ahí perforamos Y marcamos La que sigue Ahora otra vez Vamos a marcar A 3 1 octavo Otra vez En la rayita Que acabamos De hacer ¿Dónde está Niñas? Ando perdida Ahí está Aquí quedaría Mi cuadradito Ahora sí Doblamos Esta herramienta Esta herramienta Chicas Yo tengo La grande Yo pienso Que Bueno La mayoría De las Scraperas La tienen No es Una herramienta Nueva Pero esta Chiquita O sea Se me hizo Súper Linda Súper Tierna Y sobre todo Porque puedes Hacer sobres Pequeñitos Como ya les dije De uno Por una Pulgada Bueno El sobre Queda Pues sí Queda de una Pulgada Y por uno Pequeñito Entonces Eso se me hizo Bien padre Redondeamos Las esquinas Con la Grande Chicas Pues quizá No sé Nunca he intentado Pero no creo Que se pueda Porque Esto de aquí Lo marca muy grande Entonces no se Podrían hacer Tan pequeñitos Entonces por eso Está súper Padre Para esos Detallitos Que nos Encanten En las Scraperas Para hacer Sobrecitos Clips Con sobrecitos Para los Pocket Letters Para tanta Cosa Entonces Así quedó Mi sobrecito Vean que bonito Yo creo Que así Me gusta Más Lo voy a Poner así Yo lo voy a Cerrar con cinta Doble cara Y como Está muy Chiquito Este asunto Bueno Yo voy a Como no tengo Cinta de Un octavo Entonces voy a Cortar la tira En dos Partes Para esto Chicas Están súper Bien Las tijeras De Que tienen Antiadherente Así no Las echamos A perder No se nos Pega Ahí Toda la Cinta Ahí está Voy a buscar Algo Para levantar La cinta A ver Que no Encuentro Nunca Encuentro Nada Sobre todo Si estoy Grabando Entonces Retiramos La cinta Doble cara Bueno El protector Y ya Chicas Pues que Quedaría Solamente Llenar Con los Envejecedores Que ustedes Hagan Si tienen Un papel Doble cara Que haría Perfecto Se vería Mucho Mucho Mejor Este Por ejemplo Si yo hiciera Sobre con este papel Por adentro Tuviera Flores Aunque Este Podemos Hacer Otro Sobrecito Perdón Perdón Niñas Estoy Grabando Con mi celular Como lo hago Siempre Y sonó El teléfono Me entró Una llamada Así que Se cortó Un poquito El video Les decía Que Se puede hacer Otro sobre Por ejemplo Yo en lo que Hablaba por teléfono Hice este Y este Y ponerle aquí Aquí este Al sobre Para que se vea Decorado También por dentro Pero bueno Si no Pues realmente No es totalmente Necesario Y si tienen El papel Doble cara Pues se ahorran Ese paso Y este Súper Súper Sencillo Yo que hice Bueno solamente Llené con un poquito De este papel Que yo hago Porque No sería Nunca he visto Si venden aquí Papel De este Así en México Supongo que sí Nunca Me he puesto A buscarlo Porque bueno Yo lo hago Y me ahorro Ese dinero Aunque no quede Igual de bonito El papel El papel Este que viene Así triturado Es muy Muy bonito Entonces Metería Por ejemplo El mismo Embellecedor Déjenme ver Que tengo aquí Hecho niñas Tengo unos Tanks A ver Cómo se ve A ver Si no está Muy grande Es que aquí Tengo mi canastita Niñas Con embellecedores Que Que he hecho Déjenme ver Que colores Tengo para que Combine Más o menos Aquí está Otro De estos Es que cuando Hago niñas Hago muchos Es un tip Que les paso Y así Este Si un día Entran a un intercambio Y se ven Sin ideas Ya Esto Tienen Algunas opciones De sus Trabajos Que ya Tendrán Listos Y preparados Déjenme ver Estoy viendo Estoy viendo Aquí tengo Otra Nada más Que aquí Hay muchos Que ustedes Me han obsequiado Entonces Yo quiero poner Solamente Cosas Que yo Haya Hecho Lo que ustedes Me regalan Niñas Yo lo uso Para decorar Y esas cosas Pero si Me gusta Este No regalarlo Más delante O sea Decorar Y todo eso Pues para eso Son los embellecedores Para trabajar Con ellos Pero regalarlos Más delante No me gusta Tanto No digo Que esté mal Porque no Creo que esté mal Pero si O sea Los utilizo Les digo Para eso Para decorar Porque después Repito Para eso Están hechos Para Para que Decoremos Bueno Eso Lo encontré Déjenme ver Que va Con este papel Tiene como Es que Estas muñequitas De las Gorgeous Tienen unos colores Así como Vintage Entonces Están un poquito Difícil De combinar Con mis Embellecedores Pero Voy a tratar De ponerle Es como Azul Entonces Algún azul Por ejemplo Este tiene azul Este El bebé Los unicornios No creo Que vayan bien Aquí No Este A ver Y acá Están las Mariposas Tengo Azules Amarillas Rosas Pero Creo que Va a ser La azul Lo que se quede Ok Esta voy a poner La voy a dejar Por aquí Quería poner Este Pero No sé Si vaya A caber Vamos a Regresar Este niño No está Como que Muy amontonado Y ahí Quisiera Meter Un popote Pero No creo Que Que vayan Los colores Que opinen Ustedes Niñas Como Como que Como que Este le va A mano Tiene Morado Miren Nada más Que tiene El palo Muy largo Tendría Que Cortarlo Entonces Entonces Voy a cortar Y voy a cortar Este copote Y ya Lo utilizaré En otro En otro En otro En otro La acomodada niña, es lo difícil que luzcan todos los envejecedores Yo creo que aquí voy a necesitar un clip para tener a esa mariposa en su hogar Voy a utilizar No, esto se llama, o la rosa que tengo aquí ¿Dónde le pongo? No sé niñas, qué opinión No sé si todas ustedes sean como yo que he decidido tanto para decidirme Pero creo que no se ve tan mal, me gusta Este tiene este corazón que recibió en un intercambio y tiene lila Y este también tiene lila, las flores, estas Válgame, ya es que ahorrate bien Este, quizás este no va mucho Pero bueno, son damas de azules Las muñequitas tienen azul Entonces niñas, qué les parece Así más o menos sería mi mini sobrecito Cargado Cargado, no, cargado Miren, aquí está uno y aquí está el otro Solamente me quedaría decorarlo por fuera Pero bueno, pues eso ya Ya cada quien lo hace con sus cosas Yo solamente les quería mostrar qué tan fácil y qué tan sencillo Es con una ojita 6x6 hacer una belleza de paquetito para un intercambio Y qué me tardé Bueno, me tardemos a estar acomodando yo creo las cosas Que haciendo el sobrecito y este Y en decorarlo pues también va a ser súper rápido Así es que ese es el video niñas Espero que les sirva de inspiración Y está súper padre Deberíamos hacer un intercambio, no creen así De hacer muchos sobrecitos pequeñitos Y este Hacer un grupo como de unas 6 chicas Y mandar 6 sobrecitos Y recibir 6 sobrecitos No sé, se me antojó Se me hizo padre la idea, qué dicen Bueno chicas, si se les antoja A ustedes también, así como a mí Déjenmelo saber en los comentarios Y lo podemos llevar a cabo, ya saben En el grupo Scrapadictas Así que bueno, eso es todo Las veo en otro Chao Chau 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 Gracias por ver el video.